El expediente y trámite electrónico se extienden en este 2018. En ese sentido, prosiguen las capacitaciones destinadas a los profesionales del derecho. La Corte Suprema de Justicia recuerda a los abogados la importancia de interiorizarse sobre las implementaciones realizadas en el marco del Gobierno Judicial Electrónico. En ese sentido, el Centro Internacional de Estudios Judiciales retoma las capacitaciones sobre el expediente y trámite judicial electrónico, dirigido a los profesionales del derecho. Los talleres son impartidos por funcionarios del Centro de Entrenamiento Judicial del CIEJ. Los días martes, miércoles y jueves en la Sala de Capacitaciones, ubicada en el Subsuelo 1 del Palacio de Justicia de Asunción, de 8 a 10 horas y son totalmente gratuitas. Los profesionales que finalizaron las capacitaciones pueden hacer prácticas en el aula virtual del CIEJ. Para ello, es necesario que hayan culminado la capacitación e inscribirse en el Subsuelo 1. La facilidad de este sistema permite a los profesionales agilizar los trámites de manera segura y eficaz. ¡Gracias!